¿Sabes qué es esto que tengo aquí? Si me sigues en el canal, quizás sepas que esto es un monitor de campo. Es un accesorio que la gente que se dedica al vídeo, los que ahora se llaman filmmakers, vamos, los profesionales del vídeo de toda la vida, igual que yo soy un profesional de la foto, pues cada vez más lo están utilizando, y de hecho la mayoría ya lo utilizan, porque es un monitor que se conecta a la cámara y que te permite ver la imagen de la pantalla de la cámara, pero mucho más grande y con mucha más calidad y comodidad, precisamente porque es una pantalla muy grande. En el canal he analizado ya en otras ocasiones dos monitores, por ejemplo el Portcase PT5, un monitor muy pequeñito y compacto, te voy a dejar el enlace aquí por si lo quieres revisar, muy económico, y también el Holyland Mars M1, un monitor muy interesante por sus capacidades inalámbricas, que también lo hace especialmente interesante. Pero en este caso te quiero hablar de este Viltrox, que es muy económico, no llega a los 200 euros y tiene unas prestaciones que son realmente espectaculares. Es más, tiene una que ha hecho que instantáneamente se convierta en mi monitor de campo favorito. Y no, no es este mando de aquí, que por cierto también está muy bien. Quédate que te lo cuento. Me llamo Hugo Rodríguez y soy profesor de tecnología en la SCAC, la Escuela Superior de Cinematografía y Audiovisuales de Cataluña, y también profesor de técnica fotográfica. Y en este vídeo te quiero hablar de este monitor que mis amigos de Viltrox me han mandado, el DC 550 Pro, que como digo es un monitor muy económico, no llega a los 200 euros y tiene prestaciones muy muy interesantes, como por ejemplo un brillo de 1200 nits que hace que se pueda ver incluso a pleno sol con bastante comodidad. Pero ojo, que si no eres un filmmaker o simplemente un profesional del vídeo, o bueno, un creador de contenidos y te dedicas puramente a la fotografía, si haces por ejemplo paisaje, bodegón, arquitectura, interiorismo, en fin, fotografía más o menos tranquila para entendernos, con trípode y tal, seguramente este accesorio te puede interesar y cada vez está volviéndose más popular entre paisajistas, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque por la misma razón ver una pantalla mucho más grande, que puedes ver a pleno sol directamente con mucha más comodidad, para encuadrar con más finura, para enfocar, para revisar si las altas luces se queman, en fin, para muchas funciones, pues es realmente muy interesante, aparte de que es un equipo que es bastante ligero y, bueno, relativamente compacto, cabe bastante bien en la bolsa. Así que bueno, pues es un equipo que no solo para videógrafos, sino también para fotógrafos, puede ser realmente muy interesante. Vente, que te enseño más sobre él. Bien, pues ya tengo aquí el monitor, así que vamos a verlo. Y viene una cajita con un estuche. Y en este estuche, pues tenemos el monitor, y fíjate, una batería y un soporte. Vamos con el monitor, y bueno, pues es un monitor que tiene, la verdad, un diseño bastante chulo, así como un poco futurista, la verdad que se ve muy bien. La calidad de los plásticos se ve buena, se ve robusto, fuerte, y viene directamente ya con un accesorio que realmente es una visera para exteriores, que una vez que se abre, se despliega automáticamente, y bueno, pues muy útil para cuando tienes que, pues eso, estar en exteriores, y que no le pegue el sol directo para ver la imagen mejor. Todo, y que es una pantalla de 1200 nits, que se ve bastante bien a pleno sol, esto, pues la verdad que ayuda, y que no tengas que andar buscando tú, comprar uno, o hacerte un invento casero, pues la verdad que está muy bien. Entonces, lo voy a quitar ahora. Y bueno, pues el monitor tiene un tamaño, pues, bueno, más grande que el que había analizado hace un tiempo el Port Case PT5, que tengo aquí, y que, la verdad que es bastante más grande. Es verdad que la pantalla del Viltrox es de 5,5 pulgadas, y la de este es de 5, y bueno, se notan las diferencias si se mira la, digamos, solamente lo que es la pantalla, pero realmente sí que el Viltrox es bastante más, digamos, grande, ¿no? Y con el mando y tal. También es verdad que, por ejemplo, este no tiene ningún sistema de ventilación, y el Viltrox sí que tiene un sistema de ventilación forzada, para si tiene que trabajar, es cierto que con 1.200 nits tiene mucho más consumo, se calienta mucho más, y claro, esos ventiladores, pues, ocupan un espacio, esos sistemas de ventilación. ¿Qué tenemos por aquí? Pues tenemos aquí una compuerta para la ranura de tarjetas SD, que sirve para introducir las LUT, que luego te comentaré, y tres botones de función, y bueno, y un cuarto para volver atrás. Luego tenemos aquí una toma USB-C para alimentarlo, se puede alimentar directamente vía USB-C sin batería, o sea, que se puede alimentar de, digamos, no de dos, sino de tres maneras, porque también la toma de 12 voltios se puede usar, cualquiera de ellas tres. Y aquí tenemos el anclaje para el soporte lateral, que también lo tiene en la base. El soporte, la verdad es que está bastante bien, es metálico, se ve bastante fuerte, y además tiene el detallito de un pin que se ancla aquí, para evitar que, digamos, el monitor se gire, pues, si está, por ejemplo, en lateral, ¿no? De forma que el monitor se puede colocar, o bien con el soporte en horizontal, o bien por aquí con el soporte, digamos, bueno, no en vertical, sino de lado, ¿no? Para manejarlo de lado. Y está muy bien porque, como digo, ya una vez anclado no se puede girar. La batería, un detalle, la verdad, muy de agradecer, porque si es el primer monitor que te compras, lo lógico es que no tengas ninguna batería de este tipo, porque esto no es una batería de cámara, sino que es de videocámara. Es el estándar de baterías NP-F de Sony, ¿no? Que Sony introdujo en 2001. Y son baterías que si no tienes ninguna, pues, claro, tendrías que comprarte una batería y un cargador. Como, por ejemplo, este cargador que me tuve que comprar yo en su día cuando empecé a probar estos aparatos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un trasto más que te ahorras. ¿Por qué? Porque, claro, viene la batería, pero no viene cargador. Pero resulta que esta batería tiene un conector USB-C, que esto es algo nuevo que yo no había visto, y que se puede cargar directamente sin necesidad de un cargador. Y no solo eso, sino que tiene aquí un botoncito que, mientras lo mantienes pulsado, te indica el nivel de batería, que me parece una chulada y una cucada, ¿no? Porque si no, realmente, para saber el nivel de batería tienes que colocarlo, encenderlo y mirar el indicador de la pantalla. Así que, en este sentido, pues, está muy bien. Continuando por la parte de abajo, tenemos la toma de auriculares. Va muy bien, por ejemplo, para monitorizar el sonido. La salida de aire, que ahora comentaré del tema del ventilador. Y luego la entrada y salida de HDMI para conectar directamente la cámara. Y aquí hay un pequeño problema. Bueno, tiene lo que se llama el loop-out, o sea, te recoge la salida HDMI de la cámara, pero no se la queda, sino que te la saca por un HDMI-out, de forma que puedes conectarlo luego a un grabador o a lo que sea, ¿no? A otro monitor. El problema es que, una vez que tienes esto colocado en cámara, el cable del HDMI sale por aquí, y aquí pueden estar los mandos de la cámara. Entonces, digamos, puede topar un poco. Por eso, aquí sería imprescindible utilizar un conector HDMI pequeño que tenga la salida en ángulo de 90 grados. Si no, puede ser uno de los pocos puntos, digamos, un poco complicados, ¿no?, o digamos, o criticables, ¿no? En ese sentido, creo que hubiera sido más adecuado que las tomas estuvieran en el lateral, ¿no? Pero bueno. Bueno, y luego tenemos, por supuesto, el gran mando lateral y el interruptor de encendido. Pero el mando lateral giratorio y que hace clic es, o sea, se puede usar, digamos, o bien el mando o bien la pantalla. De este monitor hay dos versiones, la, digamos, normal y la Pro. La Pro tiene la pantalla táctil, que es el caso. La versión no Pro no tiene pantalla táctil y solo se puede manejar con el mando. Pero el hecho de que tenga pantalla táctil y el mando es interesante porque, por ejemplo, en situaciones de mucho frío, estás en, digamos, realmente estás con unas temperaturas muy bajas y llevas guantes, manejar con guantes la pantalla táctil es, a veces, un poco farragoso. Para eso está muy bien que tenga este mando y, por ejemplo, otros monitores como el Portcase no lo tienen. Así que, en ese sentido, realmente es una idea muy buena y, además, es grande y se puede manejar bien con guantes. O sea, que, en ese sentido, es un detalle que está muy bien. El tema del ventilador podría ser un poco problemático en alguna situación porque depende en qué ajuste esté. Esto se, digamos, para entrar en el menú se pulsa el botón F3 y, entonces, aquí se entra en el menú de ajustes y aquí tenemos el Fan Speed. Entonces, podemos ponerlo en Off, con lo cual no hace absolutamente ningún ruido, pero, claro, has de tener en cuenta que si estás en una situación, pues eso, muy calurosa y el monitor está funcionando o podría calentarse mucho, no sé si automáticamente, llegado el caso de una temperatura extrema, se apaga o qué, ¿no? Pero, bueno, aquí tienes, si no, tres ajustes que son el Low, el Medio, Middle y High. Y, hombre, el High y el Middle, el High se oye claramente. Fíjate que si lo acerco al micrófono, seguramente se oirá perfectamente. Y si pongo el Middle, se puede oír. En una habitación completamente silenciosa se oye si el monitor está por aquí cerca. El Low sí que ya es bastante más silencioso y prácticamente no afecta para nada, ¿no? Entonces, te cuento un poco qué funciones tiene, aunque ya lo he explicado en vídeos, como por ejemplo el del Portcase. Te lo voy a contar un poco para que entiendas cuáles son las utilidades que puede tener este monitor, tanto para, digamos, gente que graba, creadores de contenido, filmmakers, sino también para fotógrafos, sobre todo paisajistas o de fotografía tranquila, que quieren ver la imagen de la pantalla de la cámara en una pantalla mucho más grande. Para mostrarte mejor las funciones que tiene de control de imagen, me he montado aquí un mini estudio, como ves, aquí tengo pues mi DeLorean en miniatura, el iPhone con la cámara apuntando y con el cable de HDMI lo estoy, digamos, mostrando directamente en el Viltrox, como puedes apreciar, con lo cual aquí podemos ver, pues eso, todo, ¿no? Entonces, básicamente, claro, lo primero que puedes ver es, obviamente, el encuadre, ¿no? Que se ve mucho mejor. Y además, puedes hacer zoom con los dedos y puedes, como ves aquí, ampliar la imagen. Fíjate que, bueno, ahora el dedo va al revés de lo que debería ser y es porque, por alguna razón, el iPhone me está dando la señal invertida y he tenido que invertir aquí en el monitor, digamos, la imagen para poder, pues eso, digamos, que se vea correcta, ¿no? Que no se vea doblemente invertida. Bueno, el caso es que, como ves, haciendo zoom puedes ampliar y tal. ¿Qué pasa? Que la gran utilidad, digamos, viene cuando, sobre todo, pulsas el botón F1, el primero de los que, o sea, el que tengo aquí, ¿no? El F1. ¿Qué ocurre? Que cuando pulsas el F1 aparecen un montón de herramientas de control. Tenemos, por un lado, bueno, el histograma que conocemos los fotógrafos, el histograma RGB, los medidores de audio, que ahora, en principio, pues no sé, no está, digamos, captando el audio, no sé por qué, porque en el teléfono sí que me lo está indicando, y luego dos de las herramientas más populares que se usan en el mundo del vídeo, que son el waveform, o monitor de onda, que es este de aquí, y el vectorscopio, que es el medidor de color. El monitor de onda es una herramienta que, digamos, que más o menos es similar al histograma en cuanto a que te da información acerca de la gama tonal, pero de forma muy distinta, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que puedo ver es que aquí en esta barrita, esta línea fina que hay en la parte superior, indica que justo aquí arriba hay una zona que está completamente quemada, que es, como puedes ver, es toda esta zona que tenemos aquí, en la escena. Y, bueno, pues, la gran ventaja que encuentro de esta función con el F1 es que la imagen se reduce ligeramente, o sea, la imagen pasa a ocupar un espacio pequeño, y entonces, todas estas herramientas se ponen alrededor de la imagen, no encima de ella, cosa que a mí me molesta bastante porque no me permite componer. Así que, solo por esta función, ya vale muchísimo la pena este monitor porque no la he visto en ningún otro que yo conozca, ni el Atomos Ninja V, ni el Holy Land Mars M1, ni el Port Case PT5, ni ninguno de los que haya probado. No quiero decir que sea el único porque no me conozco todos, pero desde luego es el primero en el que yo lo veo y me parece fantástico. Además, este tipo de disposición, yo ya lo había visto en una aplicación para el iPhone, una aplicación de grabación de vídeo profesional que se llama Mavis, por cierto, muy recomendable, y que también usa la misma disposición y la verdad que me gusta mucho. Pero luego, si pulsas el botón F2, bueno, perdón, el F3, luego os enseño esto otro, perdón, bueno, ahora voy a quitar el F1 y paso a pantalla completa. Entonces, pulso el F3 y entonces es cuando en los menús puedo mostrar las diferentes herramientas que puedo querer, pero que, claro, ¿qué pasa? Que ahora estas herramientas sí que se superponen encima de la imagen. Es decir, la imagen ocupa todo el visor y ahora yo ya, pues, digamos que hago lo que quiera, o sea, me pongo las herramientas que quiera, pero pasan a estar encima. Es decir, si por ejemplo yo muestro la barra de volumen, el boometer, pues se aparece aquí y se me queda encima de la imagen. Si paso al histograma y pongo el histograma de iluminancia o por ejemplo también el RGB, también si pulso el botón de volver atrás, o sea, de salir de aquí, fíjate que salgo, pero las herramientas estas están sobreimpuestas encima de la imagen, cosa que encuentro que es incómodo. O sea, a mí no me acaba de gustar. Desde luego, habiendo la otra, prefiero mil veces la otra. Entonces, la otra de las herramientas que es realmente muy, muy utilizada es el Focus Pick. que, bueno, como ves aquí, se puede elegir el color, verde, azul, rojo y tiene la sensibilidad. Entonces, una vez que, digamos, aquí ajustas la sensibilidad, yo he encontrado que por debajo de 7 casi no se ve y la encuentro poco útil. Encuentro que 8, 9, está muy bien. Y entonces ahora, por ejemplo, en el teléfono voy a variar el foco y como podrás ver, ya lo verás aquí, aquí. A medida que yo varío el foco, se puede ver muy claramente dónde estoy enfocando. Voy a sacar esto para que se vea más claramente y ahora, ahí está. Ahora voy a ir enfocando y como puedes ver, se aprecia muy claramente que ahora tengo, por ejemplo, toda esta parte en primer plano enfocada y ahora lo alejo el foco y tengo la parte de más alejada enfocada. Con lo cual, pues está el Focus Picking realmente es utilísimo para enfocar porque, claro, esto lo puedes utilizar en cualquier cámara incluso en una cámara que no tenga la función de Focus Picking, que ahora ya hay algunas que lo tienen y entonces te permite enfocar muy bien utilizando, pues eso, una gran pantalla que la colocas encima de la zapata del flash, ¿no? Entonces, bueno, pues estas serían las herramientas principales, El Focus Picking, el monitor de onda, como en este caso está en el primer menú el Parade, ¿no? aquí lo activamos o el Full Waveform que, digamos, que en este caso activa la pantalla que hemos visto antes pero, claro, en este caso eso ya lo tenemos asignado al otro botón. La otra función que se utiliza mucho en vídeo es el Vectorscopio que es una muestra de qué, digamos, gama de color tiene la imagen. En este caso me está diciendo que los píxeles están un poco en dirección al, digamos, rojo, digamos, un poco tirando a magenta que supongo que es el tono de la mesa que es un rojo un pelín morado, ¿no? Para que veas más claramente el efecto del color me he traído aquí unas cuantas, digamos, hojas y ya verás que si las pongo delante del, digamos, bueno, quito el coche y pongo esto podrás ver como aquí en el Vectorscopio ahí está vamos a ponerlo así se puede ver claramente como el Vectorscopio indica que hay aquí píxeles en dirección al magenta, ¿no? Si ahora, por ejemplo esto lo quito y pongo una hoja verde aquí podrás ver que el Vectorscopio indica que los píxeles se van en dirección al verde, ¿no? Y así sucesivamente una naranja y entonces van en dirección a medio camino entre el rojo y el amarillo o sea, indicándome que es naranja o por ejemplo el amarillo pues indicando píxeles en dirección al amarillo fíjate que si pongo el tono piel pues me muestra cómo es el tono piel ahora sí quito y el tono piel típicamente si está bien tiene que coincidir con esta digamos pequeña diagonal que tenemos aquí con lo cual bueno el Vectorscopio es una herramienta de control del color de si la saturación es más o menos correcta si las dominantes se han llevado los colores a una cierta digamos zona que no te interesa etc y bueno pues con esto desactivaría el Vector y luego tengo pues en el segundo menú tengo herramientas como el aquí el false color el false color me muestra la gama tonal digamos coloreada con pues eso con diferentes tonos de forma que los tonos más claros que van hacia blanco como por ejemplo todos estos que hay aquí perdón si los que van a blanco los que se queman se mostrarían en amarillo naranja o rojo aquí tienes la escala que te muestra un poco la gama tonal desde negro que sería magenta digamos sombras profundas azul oscuro azul claro y luego ya los diferentes tonos hasta el amarillo naranja y rojo y aquí se puede ver lógicamente si yo vario la exposición aquí en el teléfono fíjate como poco a poco la gama tonal por ejemplo si subexpongo poco a poco aquí puedes ver ves ya no hay tonos blancos hay textura afuera y entonces si con esto puedo ver la gama tonal muy correctamente para saber si estoy en lo correcto si hay tonos demasiado negros los magentas los azules oscuros y tal además puedo elegir en el menú del false color si lo quiero el tipo 1 o tipo 2 que son bueno dos formas distintas de de ver la gama tonal fíjate que en este caso es mucho más simple menos invasivo este digamos este otro modo de aquí y bueno pues luego tienes el cebra para ver cuando los tonos se te queman aquí en este caso la zona del fondo fíjate que si ahora sobre expongo un poco pues ahí se ve en qué tono se está quemando y puedo regular la sensibilidad más alta o más baja en este caso yo lo suelo poner a 95-100 que es el nivel de luminosidad pues eso más alto y bueno pues tengo herramientas también para ver digamos los canales de la imagen los a la imagen en escala de grises el canal rojo verde azul tengo herramientas por ejemplo para invertir que como decía en este caso ahora he tenido que invertirlo porque por alguna razón el iPhone está haciendo el tonto y me está dando esta señal cuando la imagen de la cámara del iPhone está bien está digamos derecha así que bueno pero mira perfecto porque aquí se mueve un caso en el que estoy necesitando precisamente esta función con esta por ejemplo que se ve aquí se activa el giroscopio automático incorporado que hace que si yo le doy la vuelta al teléfono él se gira automáticamente como si fuera un smartphone que lleva en el giroscopio incorporado entonces ahora lo voy a desactivar y luego con esta por ejemplo puedo bloquear la imagen en un momento dado de forma que ahora por ejemplo yo podría coger y aquí digamos abrir hacer algo del coche pasar la mano por delante y no se vería nada hasta que desbloquee entonces sí que veré la imagen esto me permite por ejemplo congelar en un momento dado hacer un pequeño cambio y comprobar que el encuadre ha quedado igual y tal y bueno pues luego en el tercer menú de aquí pues tengo herramientas como por ejemplo para mostrar unas marcas de digamos de corte por si voy a desaprovechar una cierta parte de la imagen y ya cuento con que esa parte no tengo que meter ningún elemento en la composición por ejemplo para mostrar una cuadrícula o bien la bueno la cruz central o bien la digamos la división esta de tercios ambas cosas luego por ejemplo digamos el corte para proporciones 4-3 2-35 1-85 aquí por ejemplo no se ve porque tengo que sacar y aquí se ven las líneas son guías para digamos ayudarte a encuadrar luego desde aquí pues puedo directamente digamos cambiar el aspecto de la imagen en el caso de digamos de cómo vaya a salir pero bueno en este caso ya lo detecta automáticamente que la imagen de origen es 16-9 y la pantalla es 16-9 y tal y desde aquí también puedo hacer zoom aunque ya hemos visto que puedo hacerlo directamente pulsando con los dedos que es más cómodo pero bueno en este caso lo puedes dejar fijo y en este también puedes digamos utilizarlo para ópticas anamórficas que no he tenido la ocasión de probar todavía pero que con este puedes hacer la corrección pues de 1-3 1-33 1-5 que las ópticas anamórficas requieren para que la imagen se vea con proporciones correctas y en el último menú pues podemos ajustar tanto brillo contraste saturación tono en fin todos los parámetros del propio monitor cosa que en principio si quieres que te muestre la imagen fielmente no debes de tocar pero luego tenemos el backlight que es para regular pues el brillo y en este caso pues si hay mucha luz pues subirlo y si no pues menos luz aparte de la temperatura de color que tiene 4 presets y muy interesante el modo de usuario con el que puedes en el menú RGB calibrarlo a mano cosa que me ha parecido muy muy interesante por cierto que hablando volviendo con el backlight en cualquier momento cuando estás usando el monitor con el dedo derecho puedes regular el brillo de la pantalla simplemente deslizándolo ya regulas el brillo de la pantalla y con el dedo izquierdo regulas el volumen de la señal vale o sea el volumen de los propios auriculares vale otro detalle es que se pueden cargar LUTs precisamente se hacen a través de la tarjeta SD y esto está en el primer menú aquí en la opción que dice LUT Table entonces aquí es donde tiene varias LUTs incorporadas la C-Log S-Log V-Log y F-Log que son de los diferentes fabricantes en este caso por ejemplo yo que uso Panasonic pues sería la V-Log que es la que usa Panasonic y entonces claro bueno ahora como la Panasonic me está grabando lo que he hecho es que aquí con el iPhone he cargado un clip que tengo aquí grabado en logarítmico con la Panasonic y entonces aquí se ve pues que la imagen es muy plana que es un aspecto típico de cuando se graba en logarítmico el grabar en logarítmico para los que no lo sepáis es un modo que se usa en vídeo que sería un poco como una especie de RAW que permite grabar escenas de muy alto contraste sin que se te quemen las altas luces y sin que se te empasten se te recorten las sombras profundas con lo cual captas más rango dinámico que pasa que se ve muy empastado y eso es bueno digamos para que de cara a como la captura se guarda en la tarjeta pero visualmente tú en la pantalla la imagen se ve muy mal entonces en este caso lo que se puede hacer es que una vez que ahora yo pulso aquí y activo el V-Lock incorporado se puede ver como la imagen tiene un aspecto mucho más real es decir yo sé que la cámara está guardando toda la información y se ve en una imagen muy plana pero en la pantalla yo lo estoy viendo bien de hecho aquí tengo una luz que para que veas voy a cargar y entonces pues es tan sencillo como que yo tengo aquí las luz de las diferentes cámaras mías y entonces una vez que se entra en el menú en el LUT Table clicas en User LUT y entonces aquí ya me dice me abre las carpetas de la tarjeta y ahora simplemente tengo que buscar la mía que es la Panasonic GH5 aquí y ahora supongo que la está cargando sí, ya la ha cargado y ya está entonces ya lo tenemos aquí y ya tenemos cargada la luz de la Panasonic GH5 o sea esta sería la luz oficial de Panasonic fíjate que sale un poquito más moderada de color y un poquito más plana y en cambio la mía la Panasonic GH5 ahí está da un color un poquito más vivo y bueno si lo desactivas pues nada se vuelve a ver otra vez el color plano que digamos caracteriza estas capturas en lock bueno pues ahora que has visto cómo funciona y qué prestaciones tienes quiero hacerle unas cuantas pruebas para ver por ejemplo si el brillo realmente llega hasta donde promete y sobre todo me interesa saber qué tal es la calidad del color de la pantalla si los colores quedan bien reproducidos así que lo que voy a hacer es unas cuantas pruebas con mi espectrofotómetro y te enseño los resultados vente lo he analizado con mi espectrofotómetro A1 Pro 2 y con el software Calman que es un software que se usa profesionalmente para hacer calibraciones digamos en el mundo del vídeo y del cine cosa que yo hago para mis clientes y bueno pues aquí he comprobado que por ejemplo el brillo máximo de la pantalla es de 1171 aquí lo puedes ver coma 81 bueno mil números redondos prácticamente los 1200 nits prometidos que se anuncian de esta pantalla o sea que en ese sentido muy bien seguidamente he analizado la respuesta tanto de color después de calibrar el digamos el RGB y he comprobado que bueno en cuanto a la curva de gama se desvía un poco la verdad que ahí se desvía un poquito sobre todo la zona de las altas luces es verdad que aquí en la curva se ven diferencias mucho más grandes que lo que luego visualmente tú notas aquí lo que se nota es que los tonos claros digamos los semitonos y sobre todo las luces están un poquito más claras aproximadamente un 20% de lo que deberían y bueno no es algo realmente tampoco que digamos digamos moleste mucho a la vista para nada se desvía un poquito del estándar pero bueno la curva indica que hay una desviación también se ve aquí que una vez calibrado digamos en la zona de los blancos está todo muy bien pero en la zona de las semitonos y altas luces hay una ligera hay un ligero exceso de rojo en este caso que se bueno se puede corregir sacrificando un poquito los blancos cosa que en este caso no hice un poco por tiempo pero bueno se puede mejorar a nivel de gama de color vemos que se ajusta perfectamente al estándar REC 709 que es el estándar que se usa en vídeo en HD o sea que en ese sentido muy bien al menos los primarios de máxima saturación pero luego analizando las curvas de saturación esto se puede ver aquí en este en este gráfico se puede ver que este triángulo que hay aquí es la referencia a la que hay que ajustarse y estos pequeños cuadraditos blancos serían donde tienen que estar las lecturas y las lecturas se muestran con los circulitos los puntitos entonces aquí se puede ver que por ejemplo pues el magenta está bastante bien el rojo está muy bien que es el más importante de todos el amarillo también está bastante bien el verde está demasiado saturado porque fíjate que por ejemplo este primer punto está bastante bien pero este segundo está más saturado este tercero está casi casi donde el cuarto y no donde le toca y bueno luego el cian pues está bastante bien el azul está un pelín desaturado y como no se puede mejorar puesto que no tiene controles específicos para ajustar cada primario por separado pues en este caso en la calibración utilizando la saturación el brillo contraste trate de conseguir un digamos un equilibrio digamos el más adecuado en cuanto a que los tonos de más peso son los de la piel que son estos de aquí y bueno el verde está un pelín excesivamente saturado el azul está un pelín desaturado el cian y magenta bastante correctos y de esta forma pues está bastante bien quiere decir que esta pantalla ya el fabricante no garantiza nada ni afirma nada en cuanto a que venga perfectamente calibrada y viene razonablemente bien o sea tampoco es que esté mal pero si buscas un grado de perfección muy alto pues quizás habría que crear una luz de calibración de pantalla o algo así o bueno o esperar a ver si el fabricante saca una digamos una actualización para digamos mejorar un poco esto bueno pues ya has visto los resultados espero que te haya gustado el vídeo muchas gracias por llegar hasta aquí si has llegado hasta aquí eres un auténtico devorador de información de verdad me encanta tener seguidores como tú ojalá tuviera muchos más me interesa saber tu opinión ¿qué te parece? ¿te comprarías uno de estos? ¿te ha parecido un accesorio que has descubierto que ahora necesitas desde ya? cuéntamelo por favor en los comentarios que me gustará leerlos si te ha gustado el vídeo déjame un like que me ayudará a llegar a más gente y también que más marcas pues me sigan enviando equipos para que pueda probarlos para enseñártelos compártelo con tus amistades y conocidos en tus redes sociales pero recuerda la técnica no es el fin en sí misma es el camino el camino de la perfección nos vemos en un próximo vídeo hasta luego adiós si te ha gustado este vídeo te invito a que eches un vistazo a mi página web donde puedes ver los cursos que imparto los libros de fotografía que he publicado las cartas de color o mis servicios de asesoramiento y calibración en temas de gestión de color así como mi galería de fotos bueno y si no te interesa nada de eso pues igualmente muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en los próximos y nos vemos en los próximos y nos vemos en los próximos